Hola, soy David Ortega y en este vídeo voy a contarte lo que tienes que saber sobre esta placa controladora de aquí la cual es una placa controladora de la marca Big T-Track modelo SKR3 la cual pues me han cedido pues la propia marca Big T-Track y es una placa controladora realmente potente y con unas características muy significativas así que nada, vamos a ver todo el potencial que tiene esta placa y que también puedes aplicar a otras muchas placas controladoras de impresión 3D así que si quieres saber más sobre esta placa y en general sobre el mundillo de las placas controladoras para impresión 3D, quédate hasta el final de este vídeo, así que nada, dicho esto, pues te entro vídeo y antes de comenzar un like, un comentario, os agradece, suscribiros si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones además recordar seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo también quiero deciros que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con arduino que podrás descargar de forma totalmente gratis y nada, he decidido crear este vídeo ya que creo que es muy importante saber cómo funciona una placa controladora de una impresora 3D ya que por lo general nunca hablamos sobre estas placas para este vídeo en concreto, como ya he comentado, voy a utilizar esta placa controladora de la marca Big T-Track modelo SK-R3, la cual me han cedido pues la propia marca, así que de verdad un saludito y muchas gracias por el apoyo pero voy a decir que se puede aplicar a otras muchas placas controladoras ya que estas comparten por la gran mayoría de conexiones y características así que antes de nada vamos a ver el contenido que trae pues esta en concreto perfecto pues aquí tenemos la caja que como estoy viendo pues es una caja realmente chula con la marca de Big T-Track y el modelo SK-R3 como estoy viendo pues aquí pues bastante chulo, yo ya la abierto obviamente pues para ver el contenido y para que sea más fácil y bueno aquí ya de primeras pues vemos un cable USB nos viene para digamos para conectar la placa al ordenador y así poder configurar, meterle Marlin, aquí tenemos el típico patito de goma que este en concreto pues viene un poco aplastado la verdad, este patito de goma pues ya sabéis que es típico en la marca aquí tenemos pues dos bolsitas, esta bolsita de aquí pues tiene un montón de conectores de tipo JST y Jumper para hacer diferentes conexiones que veremos en un futuro y aquí tenemos pues los pines metálicos para los conectores como ya he dicho JST y aquí en concreto pues ya tenemos pues la placa controladora que como estoy viendo pues tiene una pintaza bastante increíble, ya estoy viendo aquí los colores pues negro y rojo aquí tenemos también varios fusibles, uno rojo y otro amarillo, así que nada esto como digo pues es el contenido de toda la caja y además lo más interesante que me ha parecido es que en esta caja en la parte digamos inferior pues tenemos pues todas las conexiones que trae esta placa controladora de 32 bits de la marca ya sabéis Victory Tech, así que nada por aquí voy a dejar todo esto para que veáis como digo pues el contenido, los pines, el patito de goma aplastado y nada continuamos con el vídeo las características más importantes de esta placa controladora pues son que tiene un procesador Cortex M7 modelo STM32H743VI de 32 bits de 480 MHz que esto para que os hagáis una idea pues la placa controladora SKR 1.4 pues tiene un procesador de 100 MHz y la SKR 1.4 Turbo es de 120 MHz perdón o la versión anterior a esta la SKR 2 que es de 168 MHz pues como comprenderás esta al tener 480 MHz pues es una auténtica locura acepta voltajes de entrada de 12 y 24 voltios, acepta pantallas de tipo TFT serial, TFT SPI y pantallas LCD 12, 864 y 2004 acepta drivers TMZ en modo SPI y ward, acepta el sistema de recuperación de energía, sesión de final de filamento, sistema de autopagado después de cada impresión, beletouch y tira de LED RGB entre otros, además dispone de MOSFET de seguridad de alta eficacia, dispone de fusibles reemplazables en caso de que hagamos algún tipo de cortocircuito en la placa controladora, dispone de conexión para módulo wifi modelo ESP12S, ESP07 y ESP32, como no, eléctrica de tarjetas microSD y algo realmente interesante es que dispone de dos métodos de conexión CAN, una de tipo USB y otra de tipo XH 2.54 de 6 pines, que para que no lo sepa pues esto nos va a ayudar a reducir el número de cables que van desde la placa controladora hasta la parte del fusor, vale, y ahora sí que sí, pues voy a enseñaros todas las conexiones que trae esta placa, así que nada, voy a cambiar aquí esta imagen y ya estáis viendo aquí pues todas las conexiones, así que nada, vamos a empezar por la parte superior, aquí como estáis viendo pues por aquí arriba tenemos dos conectores para ventiladores que son estos de aquí, que estos ventiladores hay que decir que siempre van a ir a la máxima potencia, no se pueden graduar, siempre van a ir pues a su máximo poder, luego por aquí tenemos las conexiones para los motores de los diferentes ejes, tenemos para el eje X, el eje Y, para doble motor de eje Z, pero hay que decir que comparten driver, como estáis viendo pues solamente tenemos un driver para el eje Z y luego también tenemos por las conexiones para tener doble extrusor, extrusor 0 y el extrusor número 1, luego por aquí abajo pues tenemos los conectores para los drivers de las impresoras 3D, que como estáis viendo pues tenemos pues 1, 2, 3, 4 y 5, recordar que el eje Z tenemos solamente un driver compartido y por aquí pues tenemos los jumpers de conexión para poder modo SPI o WAR, que esto lo vamos a ver pues un poquito más adelante y luego también tenemos pues en cada driver pues estos dos pines de aquí, que esto es para activar o desactivar el sensorless homing, que esto también pues es el sistema que no hace falta que tengamos un final de carrera, sino simplemente el motor va a pasar, va a llegar hasta el final, va a detectar un pequeño golpe y así pues va a detectar que ha llegado pues a su final y esto como digo pues lo que nos va a ayudar es a evitar tener pues más cables y el sensor de final de carrera. Seguimos por aquí abajo y como estáis viendo pues aquí sí que tenemos 3 ventiladores, 3 consuelos para ventiladores, que estos sí que los podemos controlar la potencia desde Marlin, desde la pantalla, son configurables, configurables, podemos ponerlo que vaya muy despacio, que vaya muy deprisa, esto como digo pues sí que son configurables, no como estos de aquí arriba que no se pueden configurar, ¿vale? Voy a borrar esto, por aquí tenemos los conectores para el hotend, que estáis viendo que tenemos para el extrusor 0 y extrusor 1, o sea que esta placa podríamos configurar nuestra impresora para tener doble extrusor, también tenemos aquí el conector para la conexión de entrada, que hay que recordar que se puede configurar para, o sea pues se puede alimentar mejor dicho entre 12 y 24 voltios, aquí tenemos la salida para la cama caliente, por aquí tenemos sus fusibles intercambiables, en caso de que hagamos un mal conexionado y quemamos la placa, pues no se va a quemar la placa, sino que se van a quemar pues estos fusibles, que como digo pues está muy bien porque son intercambiables, se pueden cambiar y poner unos nuevos y la placa pues seguiría funcionando. Por aquí abajo pues tenemos el conector USB, esto simplemente es para conectar la placa controladora a nuestro ordenador y así poder configurar SmartLink y además también a través de este botón de aquí podemos activar o desactivar el modo CAN, que como digo esto es para conectar mediante un cable USB o a través de este conector de aquí, pues todos los cables que son necesarios para la parte del fusor, o sea sonda temperatura, cartucho calentador, motor del extrusor, todo eso iría a través de USB o a través de este conector de aquí, cosa que es realmente interesante y que espero que en algún futuro pues podamos ver este tipo de conexiones y este tipo de configuración es una máquina que tengo pensado hacer, así que si quieres seguir pues atento a este canal y ver este proyecto pues ya sabes, suscríbete al canal ahora mismo. Vale, por aquí tenemos el módulo para conectar el módulo Wi-Fi, como estáis viendo pues son estas dos tiras de pines, simplemente pues los módulos compatibles que he comentado anteriormente, aquí tenemos el lector de tarjetas micro SD, como es común pues la gran mayoría de placas controladoras, aquí ya hemos visto pues la conexión CAN que va en relación con el cable USB para todo el tema del fusor, aquí tenemos el conector de pantalla TFT en modo serial y también tenemos las conexiones de expansión 1 y 2 en caso de que nuestra pantalla LCD pues tenga dos cables, hay muchos modelos que no traen estas conexiones, por lo que esta placa controladora al disponer de esta conexión de expansión 1 y 2 más esta de aquí, pues vamos a tener mucha más libertad a poder escoger la pantalla que queramos para nuestra impresora 3D. Luego esta parte de abajo a la derecha pues tenemos para poner tres sondas de temperatura, recordad podemos poner dos para los diferentes extrusores ya que acepta doble extrusor y además podemos poner pues una sonda más de temperatura, luego tenemos por aquí conector de RGB, ya sabéis que por ejemplo las Artillery Genius pues tienen un módulo pequeño que nos indica pues dependiendo el color a qué temperatura está nuestro fusor y si la impresora está preparada o no está preparada. Continuamos por esta zona de aquí que aquí tenemos el conector para poder instalar el veletouch a nuestra impresora 3D y así de esta forma que nuestra impresora 3D poder disponga de auto nivelado, X e Y. Para luego tenemos esta conexión de aquí que esto es para hacer que nuestra impresora 3D pues se apague automáticamente después de cada impresión, cosa que esto está realmente bien porque a mí también me ha pasado algunas veces que a lo mejor dejo algo imprimiendo, me voy y cuando vengo pues claro, a lo mejor lleva la impresora encendida pues a lo mejor 3-4 horas y de esta forma pues nuestra impresora se apagaría automáticamente después de cada impresión, cosa que está realmente interesante. Esta conexión de aquí que tenemos es un módulo para recuperar la energía después de un apagón, esto realmente tengo que decir que no sé muy bien cómo funciona, estaría muy bien probarlo y hacer pruebas para ver cómo digo a ver cómo funciona y a ver en qué podemos sacar partido a esta placa controladora con esta función y luego también tenemos esta conexión de aquí que es para poner un sensor de final de filamento en nuestra impresora 3D ya sabéis que muchas veces pues se acaba la impresora y la impresora no detecta que se acaba de filamento y sigue imprimiendo pues con esta función pues automáticamente la impresora se pararía. O también comentaros que ya sabéis que los drivers se pueden configurar de tres modos, el modo Stand Alone, UART y SPI y bueno y esto se hace a través de los Jumper que dispone pues la placa controladora que bueno si lo queremos poner Stand Alone que ya estáis viendo aquí que es hay que configurar estos drivers que son los A49-88, los DRV-88-25, el EVV-87-29 realmente son drivers que ya no se usa mucho pues hay que configurarlos en modo Stand Alone y habría que cambiar el driver pues a estas dos patitas de aquí en todos cada uno de ellos donde usemos este tipo de drivers y luego si usamos pues como la gran mayoría que yo creo que ya está siendo algo normal que son los driver TMC 2208 o TMC 2209 los cuales pues tienen ciertas características que mejoran pues a los anteriores sobre todo pues en el tema de que son drivers silenciosos no hacen ruido los motores y esto se puede configurar en modo UART y modo SPI para que sepáis esto al fin y al cabo nos va a permitir poder configurar por ciertos parámetros como de voltaje velocidad a través de la pantalla que tengamos instalada en nuestra infra 3d obviamente también está que configurarlo en marlin pero para que se pueda configurar en marlin y así puede ser controlada desde la pantalla pues hay que mover hay que poner como digo pues el modo UART y el modo SPI y como estoy viendo pues el modo UART pues simplemente tendríamos que conectar pues el segundo jumper de cada driver empezando desde abajo y si queremos pues el modo SPI tendríamos que instalar pues todos los jumper en la parte izquierda y luego también como he comentado antes pues también en los drivers TMC lo bueno que tienen es que podemos evitar cables y no instalar un sensor de final de carrera y esto con esto lo hacemos a través del modo sensorless homing que para eso simplemente tendremos que poner un jumper aquí arriba donde queramos por ejemplo si solamente queremos el sensor les homing pues los ejes x y tendremos que hacerlo pues en este driver de aquí y en este de aquí en el z obviamente no se suele usar sino que se suele usar pues el veletouch que al fin y al cabo pues a día de hoy una impresora con veletouch pues ya viene siendo como algo estándar y nada espero que os haya gustado servido y sobre todo ha ayudado a entender cómo funcionan las placas controladoras de las impresoras 3d si quieres algún vídeo algo más específico de por ejemplo cómo instalar y configurar marlin para poder sacar pues todo el partido a esta placa controladora pues ya sabes déjame un comentario indicándolo y ya sabéis que un like un comentario se agradece suscribir si no lo estáis y activa la campanita para que tengáis mis notificaciones además recordar el segmento de mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este mismo vídeo también quiero deciros que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3d y robótica con arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis así que ahora sin más me despido un saludito y nos vemos el próximo vídeo chao chao